Y va encaminada en el ánimo de generar un régimen realmente republicano en el cual las y los legisladores federales no seamos diferentes a las reglas que rigen la labor, el trabajo del resto de los mexicanos. Hoy, a como está redactado el artículo 63 constitucional en su fracción segunda, dice que se entiende también que los diputados o senadores que falten 10 días consecutivos sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara con la cual se dará conocimiento a esta, renuncian a concurrir hasta el periodo inmediato llamándose desde luego a los suplentes. Esta es una excepción que ve en contra de la lógica y del trabajo actual de la Cámara de Diputados porque establece un tramo muy largo de hasta 10 inasistencias para las y los legisladores. Pero además, ni siquiera establece de manera clara una periodicidad, sino que se interpreta, se deriva que estas 10 inasistencias son a lo largo del periodo, dado que en la última parte dice, se renuncia a concurrir hasta el periodo inmediato, lo cual hace interpretar que es durante un periodo que se darán estas inasistencias. Esto, desde mi particular punto de vista, contribuye de manera determinante al lamentable ausentismo que tenemos en la Cámara de Diputados. Y no es una preocupación nueva, es una preocupación que viene de muchos años y que quisiera ilustrarlo mencionándolo a ustedes parte del proyecto de reforma constitucional que envió Venus Penuciano Carranza al constituyente de 1917. Y en aquel tiempo, cuando se estableció este actual artículo 63 constitucional, se argumentaba que se pretendía impedir, y cito textualmente, el abuso que sentó sus reales en las cámaras mexicanas en la época del general Porfirio Díaz, consistente en no concurrir a las sesiones a aquellos ciudadanos que residían fuera del Distrito Federal y así cobraban sus dietas sin la menor justificación. Fin de la cita. En aquel momento de 1917, las sesiones del Congreso eran distintas a las de ahora. Se sesionaba diariamente. Ahora sesionamos dos veces a la semana. De tal manera que las diez sin asistencia exceden incluso el plazo de un mes, porque en un mes solamente concurrimos en tiempos normales en ocho ocasiones a esta Cámara de Diputados. Lo anterior es contrario, por ejemplo, a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 47, fracción décima, señala que es par causa de rescisión laboral, y cito textual, tener al trabajador más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. Fin de la cita. Más aún, la reciente Ley General del Servicio Profesional Docente, que se aprobó en esta Cámara hace algunos días, en su artículo 76 señala textualmente que con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, el servidor público del Sistema Educativo Nacional, el personal docente y el personal con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior, que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de 30 días naturales sin causa justificada, será separado del servicio. De tal manera que nos estamos poniendo estrictos con el resto de los mexicanos, pero somos incapaces de ponernos estrictos con nosotros mismos y con nuestras ausencias en esta Cámara de Diputados. Por eso, compañeras y compañeros legisladores, esta mañana vengo a proponerles a ustedes que reformemos el artículo 63 constitucional y que quede de la siguiente forma. Se entiende también que los diputados o senadores que falten en tres ocasiones consecutivas a las sesiones de un mes, sin causa justificada o sin preve licencia del Presidente en su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento a esta, renuncien a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes. Ojalá esta iniciativa cuente con el respaldo de todas y de todos ustedes y que mandemos una clara señal a las mexicanas y los mexicanos de que no queremos un régimen de excepción para las diputadas y los diputados, sino que queremos un régimen republicano donde todas y todos los mexicanos seamos iguales y tengamos las mismas reglas. Muchas gracias, ciudadano Presidente.